Voy a empezar a removerla Déjenme ver... Por aquí... Así... Falta un poquito por aquí Así mejor, perfecto Perfecto ¿Qué tal lo nota? ¿Le gusta así? Así que... Por aquí por los laditos, bien cortito Buenas noches, bienvenido a nuestra barbería nocturna Dígame, ¿tenía cita? No, bueno, no se preocupe que justo ahora tenemos un hueco para usted Así que... Le atenderé yo personalmente, ¿de acuerdo? Puede decirme su nombre para dirigirme a usted Muy bien, encantada, yo soy Dormy Y... Ahora me gustaría preguntarle Así solo para explicarle un poquito si es su primera vez aquí Sí, ¿verdad? Ya decía yo que no me sonaba su cara Entonces, le cuento un poquito Nuestra barbería ofrece un servicio nocturno A todas aquellas personas que duermen de día Y trabajan de noche Así que... Si tenemos bastantes clientes Que viajan por trabajo O... Que... Tienen reuniones de negocios Así que... Necesitan venir a horas Un poco... Distintas al horario habitual En las peluquerías que... O barberías que ya están cerradas Así que... Bueno, además de eso Tenemos una sala que ofrece un servicio De cafetería y prensa Si puede encontrar todo tipo de prensa Tanto de aquí como internacional Por si desea ponerse al día Y también tenemos wifi Por si tuviera que trabajar o hacer cualquier gestión Antes de presentarse a su puesto de trabajo Muy bien, venga por aquí Puede sentarse Y dígame si lleva algo que le moleste Que quiere que le guarde Sí, vale, perfecto No se preocupe por sus cosas Este es un sitio seguro Y... Yo misma Se las voy a guardar por aquí Algo más El teléfono también Sí, no se preocupe Yo se lo voy a guardar todo bien Y... Estos... Polígrafos Bueno, este polígrafo Y... Portaminas Vamos a dejarlo por aquí todo Muy bien, cuénteme ¿Qué desea que le haga? Pelo, barba, cejas también Perfecto Perfecto Y... ¿Para qué ocasión? O sea que acaba de llegar Ahora con el avión Desde su país Para una reunión de política internacional ¿De acuerdo? Entonces sería algo formal y elegante Genial Déjame ver su cara un poquito más de cerca Sí, por aquí le quedaría bien Esto sí Y... ¿Podría permitirme que le saque las gafas? Sí Así le veré mejor Y no le van a molestar Mientras le corto el pelo, le lao y todo Vamos a dejarlas por aquí Para la forma de su cara Le va a quedar bien Cortito de aquí de los lados Y por atrás Y un poquito más largo Por aquí arriba Además Aquí tiene un remolino Que... Le va... A dejar una forma perfecta Bastante natural En su peinado Sin mucho esfuerzo Así que creo que vamos a potenciar esa parte de ahí Y luego la barba La vamos a afeitar por completo Sí, para... Parecer más elegante Y luego Las cejas, si me permite Simplemente Simplemente Le voy a quitar unos pelitos Que hay por aquí Ah, sí, sí Por aquí En el entretejo Y alguno Alguno por aquí Simplemente Para darle un poco La forma A sus cejas Si no se las voy a hacer más delgadas Solo... Un poquito De forma Antes de empezar Voy a ponerle esta toalla Sobre los hombros Para que no se moje Y no le caigan pelitos Para aquí encima Así que si me permite Se la voy a colocar por aquí Así Así Por los hombros Bien puesta Ahí, perfecto Voy a empezar por lavarle el pelo Con este shampoo De Shiseido Tsubaki Tsubaki Este shampoo Va a ver que huele de maravilla Y es Un olor Energizante Para empezar bien el día Mira, huele olor Huélalo, huélalo Qué le parece Si le gusta Perfecto Entonces Voy a lavarle el pelo Ahora voy a ponerle El agua De acuerdo Si está muy caliente O muy fría Déjame Dígamelo de acuerdo Ay, perfecto Dígame qué le parece El agua como está Le gusta bien caliente De acuerdo Un momentito Déjame ver Qué tal ahora Así mejor Perfecto Usted Relájese Relájese Ahora Y Cierre los ojos si quiere Voy a mojarle bien el pelo Así Y ahora voy a aplicarle El shampoo Así Por aquí Qué tal Qué tal lo nota Le gusta así Le gusta así Le alegro Ok Si le hago daño en algún momento, dígamelo Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Perfecto Perfecto Ahora Déjeme se lo voy a enjuagar Enjuagar Así Sí Perfecto 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 Y ahora voy a usar esta mascarilla capilar De la misma línea que el shampoo Nosotros todos estos productos los compramos en G-Style Lo digo por si podría interesarle Este en concreto es una línea japonesa de cosmética Pero también las hay coreanas y de otros países Aunque esta personalmente me encanta Sí, hacen envíos internacionales Así que si usted vive en otro país no hay ningún problema Además hoy tenemos un código de descuento Que le voy a dejar por aquí por si le interesara Es un 10% de descuento en todas sus compras Entonces le gustan Normal, ahora verá la mascarilla Es genial y huele delicioso Voy a ponerlo Y ponérsela en su cabello Así Por las puntas Sobre todo Pero vamos a ponerlo un poquito por todo Para que le hidrate bien Así que le parece un poquito de masaje En su cabeza En su cabeza Genial Genial Ahora la vamos a dejar 5 minutitos Para que le haga efecto De acuerdo No 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 Y ahora que ya han pasado los 5 minutitos voy a encender el agua y se la voy a aclarar así Perfecto Le ha quedado el pelo totalmente hidratado Y con una textura genial, perfecta para el corte y el peinado que le voy a hacer Así, muy bien Ahora voy a empezar a afeitarle con esta bronchita de aquí Y esta espuma de afeitar Voy a empezar a removerla Y se la pondré por la cara para pasarle la cuchilla y así afeitarle bien, bien, bien a raso Déjenme ver Debajo de la nariz hacia el bigotito Por aquí por la barbilla Y por aquí los mofletes Así perfecto Por el otro también Y un poquito hacia aquí hacia el cuello Porque hay algunos pelitos, vamos a quitarlos también Muy bien Ahí Puede subir un poquito la barbilla Así perfecto Así, muy bien Un poquito más Por aquí Genial Y ahora Voy a pasar La cuchilla Por tu carita Por esta zona de aquí Por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Voy a empezar Muy bien Si quieres cerrar los ojos Si no, los puedes dejar abiertos No pasa nada Esta parte de aquí también A ver Por aquí Cuidadito Los labios que no te cortes Ay, perfecto No te muevas, ¿vale? No te muevas ahora Que no quiero darte daño Muy bien Y por aquí También Así Déjame ver Cómo te está quedando Falta un poquito Por aquí Por aquí Así Así Te voy a hacer bien Las patillas, ¿vale? Gérate un poquito Hacia allí Perfecto Y aquí Muy bien Ahora Hacia allí El otro lado Ahí Genial Así Un poquito más No te muevas Así Genial Déjame verte Si ahora sí Te ha quedado Perfecto Voy a retirarte Un poquito La espuma Que ha quedado ¿Vale? Un momentito A ver Así por el cuello También Genial Ahora Voy a depilar Un poquito Tus cejas Solo te voy a quitar Un pelito 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 Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Solo un poquito Un poquito Así Hay Entre las dos cejitas Dos pelitos 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 Y unos que hay Sueltos Por aquí Vamos a darle Forma Hacia tus cejas Aquí Un poquito Aquí un poquito También Perfecto Y ahora sí Voy a pasar A cortarte El pelo Vamos Vamos A penarlo Un poquito Antes de nada Así Por detrás También Perfecto Y ahora voy a empezar A cortarte ¿Vale? A ver A ver Por aquí A ver A ver A ver Genial Así por aquí, por los laditos, bien cortito ¿Quieres que te lo haga todo con tijera? ¿Te gusta como queda así? Muy bien, pues voy a hacerlo así, por esta parte de aquí Ahora quédate bien quieto Así, que voy a hacer la parte de alrededor de tu orejita No quiero cortarte por aquí, no quiero hacerte daño Perfecto, ahora la otra A ver, por aquí quédate quietito Quédate quietito Quédate quieto Ahí Muy bien A ver Date la vuelta Muy bien También está C– 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 Muy bien Sí, ya puedes volver a darte la vuelta Ay, perfecto Voy a repasar un poquito Esta parte del tupe Ah, ¿qué vamos a hacer? Que quede bien Aquí como tienes el remolino Lo vamos a peinar Hacia esta parte Y así Perfecto Déjame verte Ahora que tienes el corte de pelo hecho Te voy a poner este producto Que es un fijador de peinado Con esencia de plantas Que huele muy bien Y nos va a ayudar A que se aguante Tu tupe perfectamente Durante toda la reunión Así que Déjame Cierra los ojitos Así que no te entre por aquí Así un poquito por aquí Perfecto Perfecto Que bien huele Ahora Voy a peinártelo Para que se te aguante perfectamente Durante toda la noche Y todo el día Ay, genial Incluso Aunque te duermas Se te va a mantener Bastante bien Este peinado Bien Ya ha quedado Perfecto Está precioso Y el peinado Le hace verse Muy elegante Entonces ¿Le gusta el resultado? Me alegro Me alegro Me alegro Que esté contento Con como ha quedado Y espero que Le vaya muy bien Su reunión Y ya sabe Que Si quiere tomar un café O leer un rato La prensa Tenemos esta sala Que puede utilizar Sin ningún problema Espero que Este muy a gusto Y Si Le gustaría De acuerdo Entonces Puede pasar por allí Y allí encontrará Café La contraseña del wifi En la pared Y todo lo que necesite De acuerdo Y si necesita Alguna cosa que no encuentra Puede decírmelo a mí Ok Espero que Se vaya Muy contento De aquí Y Le vaya genial Su día Encantada de atenderle Y hasta la próxima Adiós Para poder Cortarle el pelo Así Separarle El pelo En varias secciones Si no le importa Me voy a acercar Un poquito Para cortar Así Y cerrar los ojitos Para que No le entre nada Con cuidado Con cuidado No se mueva Y ahora Voy a ponerle Esta mascarilla Capilar En la barba También Por aquí Exacto Ahí Descantos Como está el agua La nota bien Voy a secarle Un poquito El pelo Le están saliendo Unos rizos Preciosos Hola Bienvenidos Sí Adelante Pase pase Puedes sentarse Por aquí Ahí está Cómodo Muy bien Me alegra Es que Ya lo veo Un poquito Nervioso ¿Verdad? Claro Es que hoy Es el día De su boda Y Wow Me hace muchísima ilusión Ser Yo Quien Voy a prepararle El pelo La barba Para que esté Perfecto Impecable Para el día De hoy Que es tan Importante Y Además Le va a quedar Un recuerdo Maravilloso Con todas Las fotos Que se van a hacer Hoy Seguro que va a salir Perfecto En todas Con el corte De pelo Y barba ¿Qué le voy a hacer? Sí A ver Que ya está Usted Muy guapo Y atractivo Pero Ahora Con el pelo La barba Todo bien perfilado Va a estar Todavía mejor Claro Por supuesto Usted Ahora Relájese Que está Aquí Para No solo Ponerse Bien guapo Y arreglado Sino Para relajarse Un ratito Antes De la boda Que son Tantos preparativos Tantas expectativas Que Es normal Que está Un poco nervioso Así que bueno Vamos a Preparar Todo Por aquí Y lo único Que tiene que hacer Usted Es estar Ahí Sentado Tranquilo Y relajarse Sí Perfecto Pues empecemos Voy primero A tomarle Unos datos En mi libreta Muy poca cosa Porque Bueno Ya tenemos Sus datos Solo Era para Asegurarme Sí Qué es lo que Se quiere hacer Exactamente Vale Perfecto Entonces Lo quiere Un poquito Largo Despuntado Todo Tijera De acuerdo Ah Sí No hay ningún problema No se preocupe Aquí trabajamos Todas las técnicas Y todos los estilos Todos estamos preparados Así que No se preocupe Lleva Ahora mismo Algún tipo De tinte En el pelo O es su pelo Natural Natural Vale Muy bien Y la última vez Que se lo cortó Vale Sí No se preocupe Está todo correcto Solo me falta Preguntarle Vale Barba También se la quiere dejar larga También Vale Entonces sería Arreglar el corte De la barba En el pelo No quiere afeitarse Seguro Queda muy bien también No pero su barba Le da Un toque Muy interesante Así que Si quiere dejársela Perfecto Sí Le gusta ¿No? Y además A su pareja También Entonces Genial Pues Dejamos la barba Como esta Muy bien ¿Cómo le voy a lavar El pelo Al final Justo antes de peinarle Voy a Simplemente Humedecerlo Un poquito Con este Spray De agua Para poder Cortarle el pelo Así Así que Ahora cierre los ojitos Ay Muy bien Perfecto Ahora por aquí Muy bien Con esto Y un poquito más Por aquí Yo creo que Así será suficiente Así será suficiente Así será suficiente Ahora voy a empezar a cortarle el pelo con las tijeras y este peine Así que déjenme ver Voy a peinarle poquito a poco si le hago daño o cualquier cosa me avise ¿De acuerdo? Genial Voy a empezar por separarle el pelo en varias secciones Y de esta forma voy a poder saber por donde voy con el corte Así Primero voy a desenredarle todo el pelo así ¿No le hago daño? No, vale, perfecto Es que tiene un pelo muy bonito así largo Sí, la verdad que me encanta Y con estos rizitos por aquí Le quedan muy bien la verdad Un poquito más por aquí Muy bien Y ahora voy a empezar a cortarle por esta parte de aquí Si no le importa me voy a acercar un poquito Para cortar así De esta parte De aquí Muy bien Muy bien, a ver Muy bien, a ver Por aquí Muy bien Y ahora un poquito Por aquí Aquí Muy bien, ya se va notando como el cabello va cogiendo su forma Que está un poco demasiado largo y ya pesaba mucho Ahora por aquí Y esta parte Muy bien Sí, ahora agacha un poquito la cabeza así, muy bien, que le voy a hacer esta parte Muy bien Perfecto, ahora dése un poquito la vuelta que le voy a hacer la parte de atrás, sí Así Para darle todo bien Perfecto Déjame ver Vale, dése la vuelta Ahora mire así Hacia ahí, ahora de ahí Vale, hacia ahí otra vez, sí, aquí Aquí un poquito más Muy bien Perfecto Perfecto Ahora sí Voy a peinarle con este peine un poquito más fino Con esta parte de aquí Para quitar todos los enredos Y ver Cómo ha quedado, sí Así, muy bien Bien Usted relajese, puede cerrar los ojos si quiere, si no se preocupe por nada Ahora es su momento de paz y relajación Luego Ya llegará el gran momento Con el amor de su vida Qué bonito Pero ahora No piensa en todo eso, solo relajese De ser tranquilo Así, muy bien Así, muy bien Déjenme ver Si falta algún reto Que por aquí, ahora que está desenredado Debe estar un poquito más larga Pero no se preocupe que En un momentito Lo tenemos Arreglado a la perfección Así, muy bien Es que su pelo Tiene una forma preciosa Cuando se seca El mismo se coloca Y le queda precioso Así que vamos a jugar con eso Y vamos a dejarle su pelo al natural Sí Solo añadiremos Algunos productos Para que aguante la forma Durante todo el día Con el sudor, agua o lo que le pase Ay, muy bien Ahora sí, voy a pasar a afeitarle Y luego Y luego Ya le lavaré el pelo Y lo peinaré de acuerdo Vamos con... Un asco Un asco Voy a poner La espuma En este platito de aquí Para pasar a afeitarle No se preocupe Que solo van a ser unos pelitos de esta zona de aquí Para dejar el principio de la barba hasta aquí Más pulido, sí Que se note más marcado Le va a quedar perfecto No se preocupe Muy bien Ahora con esta brochita Le voy a aplicar la espuma por las zonas donde le voy a a afeitar, sí Le voy a empezar a poner por aquí Un poquito de espuma, así Un poquito más Por aquí Exacto Si quiere cerrar los ojitos para que no le entre nada Muy bien Ahí Perfecto Y... Un poquito más Por aquí Genial Voy a dejar esto por aquí Voy a dejar esto por aquí Y ahora con esta navaja voy a empezar a... A meterle... Por aquí Así Vamos Muy bien Así Por aquí Y ahora un poquito hacia arriba Así con cuidado Déjame verle a... Vale, un poquito más por aquí con cuidado Le voy a hacer la patilla ahora sí Voy a necesitar que mire hacia un lado Y se esté muy quieto, sí Que voy a hacer parte de cerca de la oreja Y no quiero hacerle daño Entonces... Así Muy lentamente Por aquí Entonces... Muy bien Un poquito más Quédese... Bien Quédese... 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 Perfecto Y ahora Mire si al otro lado hay Que lo voy a hacer Esta parte Con cuidadito Con cuidadito No se mueva Me va, ay, muy bien Vamos un poquito más Quieto, quieto, quieto Genial Ya tenemos esta parte hecha Déjenme que le voy a retirar un poquito la espuma Con esta esponjita Así Gira un poquito la cabeza Así por aquí, muy bien Y al otro lado Perfecto Ya puede mirarme a mí Muy bien Ahora voy a pasar a cortarle la barba Sí, ya que esta parte de aquí la hemos afeitado Pero ahora vamos a humedecer un poquito la barba Con este spray Sí Por esta parte Muy bien Voy a dejarlo por aquí Perfecto Pues ahora voy a peinarle la barba con este pene Así Así con cuidadito De no tirarle de los pelos Así No le está tirando, no Si le tira Dígamelo Muy bien Déjenme ver Déjenme ver Esta parte Sí Sí Hay 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 unos pelos un poquito Más largos que el resto Vale Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Ahora cuando los corte Y luego por aquí Se va un poco hacia Tu derecha Entonces Esto también Lo pondremos bien Aquí porque queda un poco de remolino Hacia tu izquierda Vale Así Perfecto Ahora que ya está Desenredada Y bien peinada Voy a empezar A cortársela Si no se mueva Porque ahora voy a estar Trabajando cerca de Su boquita Así que Sobre todo ahora que le voy a hacer Esta parte del bigote Manténgase bien quieto Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito A ver Mírame Un poquito Uh sí Un poquito Así que le parece el bigote, si le gusta, le queda muy bien, me alegro que le guste, entonces voy a seguir por aquí Vale, un poquito más por aquí, esto voy a estar haciendo así para que todo coja de la misma forma Vale, aquí Vale, y se la voy a cortar un poquito de largo solo para sanear un poco las puntas Muy bien, y ahora voy a, con cuidado con este peine Voy a hacerle los lazos para dejarlo todo igual de un lado y del otro Así, a ver, mírenme, mírenme la nariz Ay, quédese quieto, súper quieto ahí, muy bien Así, perfecto, un minutito más Espese muy quieto, sígame mirando aquí a la nariz Así lo está haciendo muy bien Que quiero que le queden los dos lados Perfectamente simétricos Perfecto, ahora suba un poquito hacia la barbilla y mírenme la nariz otra vez Quédese ahí, muy bien Así Voy a hacer la parte de abajo Muy bien Ahora baje la barbilla de nuevo Mírenme, mírenme aquí en la nariz Déjenme verlo un poquito de cerca Creo que prácticamente está perfecta Solo me quedaría aquí retocarlo un poquitito, un poquitito Y por aquí Muy bien Muy bien, déjame que se la voy a peinar toda Ay Perfecto ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Le gusta así? Me alegra mucho Entonces ahora vamos a hacer una cosa Le voy a lavar la cara y el pelo Y ya pasamos a peinarle, sí Genial Vamos a empezar por abrir el agua Y se la voy a poner bien calentita Sí, para que se relaje Ay, muy bien ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No quema ni nada? ¿Sí? ¿Está demasiado caliente? ¿O fría? Díganme, ¿de acuerdo? Muy bien Relájese Muy bien Ahora voy a usar este shampoo de Shiseido Tsubaki Super hidratante Para que le hidrate las puntas Sobre todo que no le he querido cortar mucho Pero con esto se lo va a reparar Perfectamente Así que Déjamelo Muy bien Huele delicioso Encanto Voy a hacerle un masaje En su cabeza ¿De acuerdo? Mientras le aplico el shampoo Así que Me voy a acercar un poquito A ¿Vale? 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 Voy a ponerle un poquito por la barba también Bien Lo que está bien Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más de agua, así por aquí Para que haga bien la espuma el champú así Muy bien Ahora voy a quitárselo con el agüita caliente Perfecto, voy a aterrar aquí Y ahora voy a ponerle esta mascarilla capilar De la misma línea Shiseido Tsubaki Super hidratante y reparadora Así que... Muela Miren que delicioso ¿Verdad que sí? Me encanta Voy a coger un poquito Y con esto Y con esto Vamos a aplicárselo Aplicárselo Aplicarlo en el cabello de mitad para puntas Así Así Muy bien Y... En la barba también Por aquí Exacto Muy bien Muy bien Perfecto Ahora vamos a dejarlo cinco minutitos, ¿de acuerdo? Para que vaya absorbiendo toda la hidratación de su cabello antes de retirarlo, ¿sí? Así que ahora puedes cerrar los ojitos No importa si se duerme, no se preocupe Que le irá bien, le irá bien descansar un poco Así que relájese Respire hondo Y suelte, suelte todos los pensamientos negativos Todo el estrés Todos esos pensamientos que le vienen De cosas que tiene que hacer Todo lo que tiene que salir bien Todo lo planeado Esa base de eso ahora Solo piense en que está aquí Tomadito así, recostado Súper tranquilo Cuidando de usted, ¿sí? Un poquito de self-care Así para cuidarse Le va a hacer mucho bien Este momento para usted Tiende calma Tranquilidad Estar con usted mismo Con sus pensamientos Puede relajarse Ahora no tiene ninguna responsabilidad Cuando salga por esta puerta Ya volverá a sus responsabilidades Pero ahora mismo Solo tiene que Respirar Respirar Y relajarse Así Muy bien Otra vez Perfecto Ya veo que puede coger más aire Que antes A ver Genial Lo veo más relajado Y ahora que Ya han pasado los cinco minutitos Usted relájese Pero voy a quitarle la mascarilla Con un pequeño masaje capilar Sí Perfecto Voy a atender el agua Así bien calentita Ahí Muy bien Tranquilo Tranquilo Descansa 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 ¿Cómo está el agua? ¿Tal bien? ¿Está calentita? Voy a ponerle un poco de agua por aquí Por la barba Muy bien Aquí también, quitar todo, 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 toda la moscarrilla, muy bien, todo es por aquí Perfecto, ya está, vamos a enterrar Bueno, ¿qué tal? Se estaba quedando un poco dormidito Bueno, me alegra, me alegra que se esté relajando Entonces, ahora vamos a pasar a secarle un poquito el cabello No mucho, porque quiero que esté un poco mojado para peinarle Voy a secarle un poquito el pelo con esta toalla, así Déjame ver Por aquí Así Un poquito más Un poquito por aquí, por la barba Así Perfecto Voy a dejarlo por aquí Y ahora voy a peinarle todo el cabello Y también la barba, primero por aquí Así, muy bien Desde un momentito la vuelta Ay, muy bien Perfecto Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Desde la vuelta otra vez que lo voy a despeñar, ahí a peinar la barba Y ahora, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Me ha quedado precioso Me encanta Perfecto Déjeme verle Vale Ahora vamos a usar este spray Que es muy bueno para tu cabello Lo va a hidratar y a proteger Y además Va a hacer que se aguante el peinado Que te voy a hacer, vale Así que Te lo voy a poner un poquito en la barba primero Muy bien Y ahora por aquí, por el pelo Muy bien Perfecto Voy a peinarlos con las manos A darle forma Así Así porque ya se está rizando toda esta parte de aquí Y le están saliendo unos rizos preciosos Así Así solo Para que cojan mejor la forma Y se aguante durante todo el día Ay Y la barba un poquito También La voy a peinar un poquito Así Perfecto Le ha quedado maravilloso Mírese Mírese, mírese al espejo Y dígame Qué le parece Si le gusta Genial Entonces solo voy a hacer una última cosita Así Le voy a poner esta mascarilla Para la cara Para hidratarle Que después de haberle afeitado Está un poquito irritada Así Aquí Entonces Quiero que se vaya de aquí Con la piel Muy bien Hidratadita Además del corte de pelo y barba Así que déjenme Le voy a poner esta mascarilla Así Muy bien Y ahora Se la voy a dejar Durante 15 minutitos Así que puede echarse una pequeña siesta Y luego ya lo despierto Y puede irse Para su boda Me alegra mucho haberle atendido hoy Y espero que tenga una velada maravillosa junto A su amor y a todas las personas Queridas Que van a asistir a la boda Le deseo lo mejor Así que Ahora descanse Descanse Durante un ratito Descanse Sí, siguiente Hola Buenos días ¿Podrías recordarme su nombre, por favor? Muy bien Déjame buscarlo En la lista Tenía ahora De aquí a 10 minutos ¿Verdad? Perfecto Puede sentarse De momento Allí Sí En esas sillitas de allí A descansar Leer alguna revista De mientras Lo que usted necesite Si quiere tomar algo también Nos lo dice ¿De acuerdo? Dentro de poco Le llamaremos Hola Ya es su turno Sí Acompáñame Ya puede venir por aquí Sí 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 en esta silla frente al espejo. Dígame qué tal está. ¿Qué le gustaría hacerse hoy? Buena opción, ¿sí? Porque veo que tiene la barba bastante larga ya. Quiere dejársela así larga, ¿no? Solo arreglársela un poquito. Vale, perfecto. Pues permítanme, voy a ponerle esta batita que tengo por aquí para que no se llene de pelos, que se moje. Con cuidado se la voy a acomodar por aquí. Dese la vuelta y así se la voy a poner también por detrás. Muy bien. Así, que no le molesta por aquí el cuello. Muy bien, le aprieta o está bien así. Está bien, vale, perfecto. Si me permite, voy a quitarle las gafas para que no estorben, que como ahora hay que lavarle el pelo, hacerle la barba y todo. Así, muy bien. Perfecto, vamos a dejarlas por aquí y luego se las devuelvo. Ahora acompáñame que vamos a la pila a lavarle del pelo y después volvemos aquí para cortar y hacerla a la forma así. Recuéstese un poquito y voy a encender el agua. Espero que no le moleste si está muy caliente. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo noto? Si está bien así. Vale, muy bien. Voy a mojar un poquito del pelo. Así, muy bien. Ahora voy a aplicarle el jabón. Si lo rasco muy fuerte o cualquier cosa, dígame, o sea. Muy bien. Perfecto. Voy a quitar el jabón ya. Muy bien. ¿Está bien el agua? Así. Perfecto. Ahora permítame, le voy a secar un poco el pelo. Muy bien. Sí. Ya está. Ya puede acompañarme. Volvamos a la silla anterior. Y así ya le voy a empezar a cortar. Muy bien. Voy a empezar a cortarle la parte de arriba con tijeras y después pasar a hacer los laterales y la parte de atrás con la máquina para dejarlo más apuradito. Así que empecemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Keyscenter. No, 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 no. Pég estiver bien. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a pasar a la máquina. Se lo voy a pasar por los laterales y por detrás, ¿de acuerdo? Voy a darle la vuelta, ¿sí? Vale. Ahora no se mueva mucho. Vale, espérese quieto para que no le haga daño. Vale, perfecto. Muy bien, ¿sí? No le duele, ¿no? Muy bien. Sí, perfecto. Un poquito por los lados. Los osos. Muy bien. Le pongo el hombro. Bien. Muy bien. Voy a repasar un poquito por aquí abajo, ¿sí? Ah, sí, muy bien. Quiere degradado, ¿verdad? Sí, pues vamos a poner un poquito más largo por aquí. Perfecto. Sí, por aquí, por aquí. Y por aquí también. Bien. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a hacerle la barba. Sí, voy a mojarle un poquito con este spray. Primero le voy a cortar la zona que quiere dejarse larga y después vamos a empezar a afeitar esta zonita de aquí y las patillas, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí, muy bien. Tranquilo. No se preocupe que no se la esté cortando de largo. Solo le estoy dando forma. Así más redondita. Cortando los pelitos que hay de más. La tiene muy mollidita la barba, ¿eh? Se nota que se la cuida y que lleva tiempo dejándosela crecer. Tres años ya, wow. Sí se nota, sí. Muy bien. Un poquito más por aquí. Por aquí, un poquito abajo, un poquito más. Perfecto. Vamos a pasar a ponerle la espuma. La voy a poner en este cuenquito de concha. Y de ahí se la voy a ir aplicando así. Perfecto. Perfecto. Permítame. Voy a empezar aplicándolo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Un poquito más. Por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. A ver, mira un poco hacia arriba. Así, perfecto. Muy bien. Un poquito más. Así. Ahora gire a la derecha. Bien. Ahora... Gire un poquito a la izquierda. Vale, perfecto. Ahora vamos a empezar. A afeitarle. Esta zona de aquí. Ahora sí. No se mueva. Que no quiero cortarle. Sin querer. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Mira un poquito hacia arriba. Ahora sí. Mira un poquito hacia arriba. Ahora gira un poquito la cabeza. Así, perfecto. Ahora sí. Hacia el otro lado. Muy bien. Muy bien. Ahora girese completamente. Voy a hacerle la zona de las patillas. Así. Sí. Sí. Las quiere bastante finitas, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Esta ya estaría. Sí. Ahora girese del otro lado. Perfecto. Perfecto. Voy a hacerle la otra. Así que no salgan iguales las dos. Muy bien. Así con esta formita. Así. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues ya estaría. Vamos a pasar otra vez a la pila. Así le quito todos los pelitos que han podido quedar. Y le lavo la cara también, sí. Y tiene toda la espuma ahora mismo. Muy bien, sí. Siéntese aquí. Perfecto. Voy a encender el agua. Sí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal está? ¿Sí? ¿Quiere que lo ponga un poquito más caliente? De acuerdo. ¿Así mejor? ¿Así mejor, sí? Vale, muy bien. Voy a hacerle una pequeña exfoliación con este cepillito que tengo por aquí. Sí. Lo voy a pasar así por toda la cara. Y así, de paso, le queda toda la piel perfecta, lisita y sin las células muertas que pueden quedar. Perfecto. Le voy a quitarle todo el agua que queda. Todo el jabón. Y la espuma. Muy bien. Así. Ok. Voy a secarla un poquito. Muy bien. Ahora venga conmigo. Vuelves a sentarse aquí, sí. Antes de peinarlo, voy a hacerle un poco de skin care, sí. Le voy a aplicar este tónico para la piel. Y luego un serum hidratante y energizante, sí. y luego un poco de piel. Así, perfecto. Muy bien. ahora le voy a aplicar este serum de aquí así así un poquito por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí muy bien huele bien, ¿verdad? déjame se lo voy a extender así que se absorba bien toda la carita así por la frente por aquí, por los pómulos por este tono de aquí así, perfecto genial ahora le voy a aplicar un poquito de esta cera para fijar su peinado vamos a coger un poquito de aquí ahora se lo voy a poner por aquí por aquí, por aquí por la zona de arriba y el flequillo y ahora que ya está esparcido se lo voy a peinar bien así o de atrás así, muy bien para que se aguante bien toda la parte de delante del pelo así con un poquito de tu peinado con el flequillo así un poquito para arriba muy bien a ver cómo queda así, perfecto y ya para terminar le voy a aplicar un poquito de este producto que nos ha llegado nuevo desde Francia lleva una base de jabón de Marsella y después un poquito de cera fijadora para la barba así se mantiene limpia durante más tiempo así que voy a coger un poquito y esto le va a ayudar a que le quede bien peinada y bien fijada y a la vez que venga menos bacterias durante el día se voy a peinarlo un poquito también así si le interesa comprarlo sí lo vendemos en la zona de tienda de la peluquería después puede pasarse por allí y se lleva uno hoy mismo antes de que se terminen muy bien perfecto a ver déjame verle déjame verle asigir un poquito hacia allí ahora hacia allí vale un poquito de kiss muy bien perfecto ha quedado espléndido precioso reluciente no tengo palabras sin más ha quedado perfecto así que ya sabe vuelva cuando quiera y recuerde coger el nuevo producto antes de pasar por caja sí me ha encantado atenderle sí yo soy dormi si quiere la próxima vez vuelvo a atenderle yo sí muy bien ya lo apuntaré muchísimas gracias y hasta la próxima adiós me ha encantado bebe Gracias por ver el video